Lo que te lo dije, no me gusta decir, te lo dije, pero te lo dije. Mira lo que dijo el nuevo presidente chileno, el que está acabadito en salir del cascarón. Mira lo que le dijo al pueblo chileno. Y repartir de manera justa los frutos de este crecimiento. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos. ¡Comunista! La redistribución de la riqueza. No conozco, se jodió Chile. Amigos chilenos, empiecen a cruzar la frontera también. Dale, aprovechen ahora antes que lleguemos los republicanos a la mayoría. Porque lo primero que vamos a hacer es cerrar la frontera. Y el comunismo ya llegó. Pero esta gente se la van a ver tan, tan mal, tan mal, tan mal, que van a pedir que resuciten a Pinochet a gritos. Oiga que se lo, oígame que le estoy dando un vaticinio terrible, horrible. Van a preferir a Pinochet, a un segundo Pinochet, que vivir lo que viene para Chile. Allá llegaremos. Grabe este momento, porque allí llegaremos. Y Colombia, amigos de Colombia, queridos hermanos todos. Oígame, por favor, que ahora vienen las elecciones. Y la campaña política a favor del comunista, es guerrillero, es asesino, es descarado, es traficante, es todo, el petroeste. La campaña va directamente relacionada con Chávez, con La Habana, con el comunismo. Ojo, mírela aquí, ojo Colombia, ojo. Me emocionas, la sola idea. Petro. Gustavo Petro, ex miembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19. Se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Expropiese, planta de electrosoldado Valencia, expropiese, 15 centros de reciclaje y chatarra, expropiese. Yo les encanta la palabrita, Nicolás. Bueno, aquí está la rabo de cochino, voy a poner aquí, expropiese. Yo no nací en una generación, expropiese, que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía colombiana. Estamos como... Peor. Algún día, yo siempre he dicho, algún día, en Colombia, aparecerá un Hugo Chávez Fría. Colombia es olivariana. Pretendemos construir en Colombia una imitación de la Venezuela actual. Ahí tiene, no lo invento yo. No es otra ola que está desinformando. Son las palabras del candidato a la presidencia. El candidato que impulsan los ignorantes estudiantes colombianos. Y le llamo ignorantes porque toda persona que apoye, después de ver el descalabro de Venezuela, la miseria de ese pueblo, después de ver la realidad cubana, todo el que apoye un sistema parecido, es un ignorante. Y a esa ignorancia latinoamericana apuestan los comunistas de La Habana. Mire aquí como jóvenes, jóvenes colombianos, jóvenes que no saben, que no saben lo que les viene para arriba. Miren aquí. Cuando te dicen que, cuidado, que no votes por fulanito porque te vas a convertir en Venezuela, el mensaje de fondo es, si tú te me insubordinas, yo te voy a hacer lo mismo que le hago a Venezuela, por insubordinada. Y la voy a bloquear, y la voy a asfixiar su población, y la voy a robar sus recursos en el extranjero y todo eso. Entonces, esa es la lógica real de la amenaza. Y tenemos que aprender a leerla en todos los sentidos, en todos los espacios. Que cada vez que te digan, cuidado, si votas por este, te va a pasar lo de Venezuela. Es verdad, pero no porque Venezuela sea un desastre por su gobierno, o Cuba o Nicaragua. Es por lo que le hace a Estados Unidos, a estos países, por no arrastrárseles y por no rendirles tribu. Bueno, esta niña parece que no se ha enterado que Biden le va a comprar petróleo a Venezuela. Y Biden, no sé si...